Mujeres solteras no pare, sigue, sigue Sube la música en el party, dile al DJ Mujeres solteras no pare, sigue, sigue Sube la música en el party, dile al DJ Le subió la nota, se pone loca Se pone a gozar, se pone a bailar And she wants to dishonor Eh, le subió la nota, se pone loca Se pone a gozar, se pone a bailar And she wants to dishonor Ay, ¿qué pasó? Get loose, get nasty, where I get crazy, baby Ay, mamasota Get loose, get nasty, where I get crazy, where I get crazy Yo te veo a ti, ahí bailando así Con esa cara de que yo no sé, yo no fui Con esos ojos de loba Con un cuerpo que sobra Oye, loca Dale, toma Es que tú estás. Le subió la nota, se pone loca Se pone a gozar, se pone a bailar And she wants to dance all night Ay, le subió la nota Se pone loca, se pone a gozar Se pone a bailar And she wants to dance all night Ay, papasote Get loose, get nasty, get wild, get crazy, baby Ay, mamasota Get loose, get nasty, get wild, get crazy, baby Le subió la nota Le subió la nota Ella está loca Nadie se la toca Le subió la nota Ella está loca Nadie se la toca Es que tú estás buena para bailar Es que tú estás buena para bailar Es que tú estás buena para gozar Es que tú estás buena para bailar Es que tú estás buena para bailar Es que tú estás buena para gozar Es que tú estás buena para gozar Le subió la nota Se pone loca Se pone a gozar Se pone a bailar And she wants to desahonar Le subió la nota Se pone loca Se pone a gozar Se pone a bailar And she wants to desahonar Ay, papasote Get loose, get nasty That's why I get crazy, baby Ay, mamasote Get loose, get nasty That's why I get crazy, baby